Ya estamos listos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a la web porque quiero de nuevo. Como siempre, antes de presentar al personaje de hoy, contarles que esta semana viene Iván Ballesteros, él es un gestor de cultura de la movilidad, y la sesión se llama Anímate, saca tu bici. Él ha estado en todo ese proceso de enciclas, etc. y nos va a contar esa parte. El personaje de hoy es Juan José. Yo creo que podría decirse que fue la primera persona que supo de hoy porque quiero como tal, y que lo apoyó. Por eso estamos siempre en Calle 9. Y ahora ya compartimos más, pero él fue el primero que apoyó este parche al inicio. Él es chef y gastrónomo y va a divagar hoy sobre gastronomía. Como siempre, esto es porque se quiere, pasa un tarrito, que es este, con las calquitas, el aporte es voluntario, el que quiera aporta, con el dinero lo que hacemos es hacer que esto continúe, las calcomanías, los afiches, y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias por haber venido. Todo tuyo. ¿Cómo están? Bueno, hace rato quería hablar hoy por qué quiero, pues diferentes cosas pasan que se había ido como aplazando. Nunca tuve claro de qué le iba a dar, o sea, siempre estaba claro que era algo de un tema relacionado con cocina, pero hasta el día de hoy tampoco estuvo claro qué es lo que voy a dar. Bueno, en este momento no sé. Entonces simplemente por eso, un poco el nombre, divagaciones, empecé simplemente con un título, Cocinar hizo al hombre, hay varios libros muy famosos de antropología que hablan sobre esa, digamos, principal teoría aceptada, que explica mil asuntos antropológicos que le dan como certeza a esto, pero digamos eso solamente lo quiero como para abrir bocas, como para llegar, le voy a hacer como un pequeño recorrido, y hoy intento llegar a algo más actual, que digamos que nos compete en este momento, que es un poco con los medios, un poco con la perdida de identidad cultural, un poco con la cocina de hoy, qué pasa con la cocina de hoy, entonces también si me ayudan, si me preguntan, si me opinan, si me interrumpen, para nada me choca todo lo que entra, yo como les digo no tengo muy claro el rumbo, entonces si me preguntan antes solo me pueden ir como encaminando. Básicamente el universo empezó hace como, trece mil setecientos millones de años, la tierra empezó como cinco mil, algo así, el hombre o lo que se puede denominar como primer antecedor nuestro, el lomo erectus, se empezó como dos mil millones de años, más o menos, y se habla mucho de que esa diferencia entre el hombre y el animal, se le da ciertas características, como es el uso del fuego, que tiene especial en uno del fuego, que le permite transformar, manipular los alimentos, y al transformar y manipular esos alimentos, pues tiene digamos más acceso a nutrientes, tiene posibilidades que antes no tenía simplemente con la recolección, el hombre empezó siendo vegetariano totalmente, recoleciendo frutos, recogiendo raíces, recogiendo sobras, entonces el uso del fuego, que tampoco es instantáneo, o sea, no se bajó del árbol de comer frutas, inmediatamente a azar carne, eso es un proceso pues de muchos años, pero sí pues crea como esa gran diferenciación, ahí viene el tema antropológico, que es como de incumbencia, que es esa ruptura o ese paso del hombre natural, digámoslo así, al hombre cultural, o sea, el fuego es el que permite como ese gran paso, de salirse de lo natural, a volverse cultural, o sea, al hombre utilizar el fuego y manipular un elemento, al manipular pues su alimento con esto, deja de hacer algo totalmente natural, que es alimentarse, a aplicarle una técnica, aplicarle un conocimiento que se va transmitiendo con el tiempo, a hacer una cantidad de factores, es que a lo que hoy llegamos, es la cultura precisamente, de ahí sale una cantidad de cosas, la casa, la cocina, los utensilios, una cantidad inmensa de cosas, entonces digamos que este es como el factor clave, en época pasada, en la prehistoria, digámoslo así es, es el fuego, no sé, o sea, te podemos interrumpir así de una, totalmente, pues, lo que vos decís tiene toda la razón, empezando porque el hombre descubrió el fuego, según lo que hemos visto en las películas, desde que cayó un rayo, ¿cierto? y el rayo quemó un árbol, y sale el fuego, ¿cierto? y datos actuales dan muestra de eso, los científicos dicen que los seres humanos han podido evolucionar, porque creo que hemos sido los únicos animales capaces de cocinar los alimentos, y el hecho de haber cocinado los alimentos, es lo que, como tú lo dijiste, nos aportó actualmente nutrientes, y de alguna manera nos ayudó en el camino de la evolución, entonces, hay que partir desde el fuego, o sea, el fuego fue el que hizo que nosotros como animales, o sea, nosotros éramos otros animales, mucha gente dice que venimos de los chimpancés, o de las polas, ¿sí o qué? La capacidad de que el chimpancé haya podido cocinar la comida, fue lo que lo dotó de nutrientes, y fue que... Pero fue mucho después del chimpancé, pues, obviamente, ya éramos como el lomo erectus, pero bueno, sí, exactamente, por eso es eso, que fue, hay un gran cambio, hay un gran cambio en la obtención de nutrientes, o sea, la dieta vegetariana, digámoslo así, exigía mucho gasto energético, mucho gasto de tiempo, para poder suplir, pues, una necesidad básica, entonces, no había tiempo sino para eso, para conseguir alimentos, en el momento en que, que se logra ese cambio, de consumir una proteína, y de consumir una proteína, que por el medio del fuego, puede ser más asimilable, pues, empiezan a, a quedar tiempo libre, a quedar energías de sobra, ¿qué pasa con todo eso? Las energías de sobra, y todo esto, que genera ese cambio, se va, digamos, a la parte intelectual, al cerebro, o sea, ahí es donde, eso es lo que, digamos, potencia, el intelecto, que las, se pueda evolucionar, que se pueda desarrollar, que se pueda empezar a pensar, ese fue como el gran, el gran cambio, precisamente, pero entonces, tampoco es destancarse así, de mal, hay muchas, hay muchas otras teorías, que, que quieren desmentir eso, hay teorías, que quieren irse por otro lado, pero esa es la más aceptada, y yo creo que, yo creo en ella, pues, creo, por todo lo que uno lee, y por toda la lógica, sí, es como, como la más, viable, aquí por ejemplo, en este simplemente, vemos como cambios, que se le atribuyen, al consumo, y al uso del fuego, entonces, hay cambios en la dentadura, cambios en la mandíbula, hay una, hay un dato, que yo, después de mucho leer, lo encontré, no es como lo primero, que uno encuentra, como cuando, cuando lee, y se habla de, de que ya había una, o sea, la primera cocina, como cocina, como tal definida, no es, no es el uso del fuego, no es el asado, como tal, se considera la primera cocina, el machacar la carne, o sea, mucho antes de utilizar el fuego, ya algunos, utilizar una piedra, o algún utensilio, para machacar la carne, la carne, romper las fibras, y hacerla más digerible, y no gastar tanta energía, masticándola, los cartílagos, diferentes, pues, partes del músculo, al ser machacados, pues, serán más fáciles, entonces, digamos que esa es la, la data más antigua, de cocina como tal, un utensilio, como puede ser una piedra, y machacar carne, hoy nos podemos comprar, comer un tartar, que viene, pues, como, como ese, eh, es muy sencillo, o sea, de, de toda esa, de toda esa, de toda esa evolución de la carne, pues, se logra desarrollar un poco el pensamiento, un poco la intelectualidad, un poco de todo, pero la agricultura, eh, permite, digamos, otro gran cambio, permite, unos asentamientos grandes, permite, dotarse, para épocas, donde, digamos, inviernos, o sequías, o cosas, que si no hubiera sido por el uso de la agricultura, por el descubrimiento, pues, ya de métodos técnicos de agricultura, pues, seguramente la humanidad hubiera perecido, como en ese proceso. De la agricultura, pues, estamos hablando, también, de épocas muy antiguas, pero de la agricultura, hasta hoy, vienen, digamos, cantidad de, de procesos, que hoy seguimos utilizando, con serpas, y diferentes tipos, pues, de, de manipular el alimento, lo mismo en la carne, los ahumados, los asados, las cecinas, los curados, todo eso, pues, digamos, que es el proceso que permitió, que se, que se evolucionara, pues, la sociedad como tal, o sea, eso es época pasada, todo eso, pues, va como, simplemente como introducción a, a lo que les quiero decir, a traerlos, pues, como, como al momento actual. Diría yo, lo llamo yo, como el segundo descubrimiento de la cocina, es, digamos, una época ya muy, muy, muy cercana, a la nuestra, el segundo descubrimiento de la cocina, es donde surgen los restaurantes, donde surgen los grandes chefs, donde, ya la agricultura está en un estado muy avanzado, la producción animal también está muy avanzada, surge la industrialización, o sea, surgen muchas, muchas, muchas cosas, que permiten, pues, que, que la cocina como tal, el alimento como tal, el, todo esto, ya no sea simplemente, o sea, en la primera etapa obviamente rompió entre lo natural, y lo, y ya lo convirtió en cultural, pero, digamos, esta segunda etapa vuelve todo este, todo este elemento alrededor de la cocina, del hecho de alimentarse, lo vuelve un poco más técnico, filosófico, lo vuelve, lo trae, pues, como otro contexto, o sea, en esta época es donde alguien, por primera vez, no por, digamos, no por el simple hecho de, de, referir épocas, o de simplemente, catalogar algún, a lo que sucede, empieza a escribir sobre cocina, como algo, como una, como algo propio, pues, como empieza a escribir de cocina, porque quiere escribir de cocina, empieza a, a escribir técnicas de cocina, empieza a escribir, digamos, tratados, y un montón de cosas, entonces, para mí es como el segundo descubrimiento de la cocina, ahí puede caber la Nouvelle Cuisine, y todas las olas de la, de los grandes chefs, y de los chefs famosos, es muy reciente, o sea, los ciclos finales del 18, principos del 19, pero que es como toda la cocina que nos llega a nosotros hoy en día, o sea, la gran cocina, Francia, y todo esto, es como de esa época, son saltos muy grandes, obviamente, pero ustedes se imaginarán, el resto, pero quiero llegar, es, es, como a este punto, precisamente, entonces, ah bueno, hay otro cambio, importantísimo, después de esto, brincando otro montón de, un montón de años, que es esto, la nevera. Vamos, gracias, vale. La licuadora también. la licuadora también es del ocio, pero háblale, bueno, es que no me quiero volver canto, pero, vos habías hablado ahorita de algo muy importante que era el ocio, no, cuando lo dijiste. El ocio, digamos, en cierto modo, permite, permite desarrollar muchas cosas. Es paradójico que ahorita la gente castigue mucho lo que es el ocio, y que le digan a uno como, vea, usted no hace nada, todo el tiempo, cierto que sí, sabiendo que todos los descubrimientos y la evolución que ha tenido el ser humano, en la cocina y en sus diferentes aspectos, tienen que ver demasiado desde el ocio, cierto. El no hacer nada, de alguna manera, ayudó a que el hombre se quisiera cuestionar acerca de todo lo que lo rodeaba. Entonces, desde, hablando desde la cocina, desde el descubrimiento del fuego y todo esto, el hombre tenía la oportunidad de pensarse, de pensarse la vida, de pensarse las cosas. Y desde los filósofos y desde la antigüedad, hemos visto que la escuela, la universidad, la academia venía desde el hecho de pienses el mundo que lo rodea, cierto, desde como usted lo quiera ver. Entonces, desde ahí podíamos hacer, o ellos podían de alguna manera cuestionarse la cocina, cierto, cómo querían consumir sus alimentos, desde el simplemente, desde el simple hecho de quererse cuestionar todo. Entonces, me parece muy, muy rescatable lo que dijiste acerca del ocio. Por eso es que el ocio no se puede estigmatizar, o sea, la gente no puede decir, ven, haces recostado, vea, no hace nada. Lo que pasa es que el ocio, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís. Dependiendo. Pero, pero, o sea, tomá como que si vos estás en la prehistoria del ocio, el ocio es tener un mundo, es como un lienzo en blanco. Hoy el ocio no tiene los mismos frutos. No, no. O sea, el ocio no te va a dar el mismo resultado que hace dos millones de años. Pero porque ya nuestro pensamiento está de alguna manera enajenado en cosas que no tienen sentido. Pero antes cada quien pensaba como quiere. Ahorita la gente maneja unos paradigmas sociales que... El ocio es útil, estamos de acuerdo, pero no es el mismo concepto. ¿Qué, qué? ¿Tengo tres hijos viviendo en el mercado? Tengo tres hijos en Estados Unidos. ¿Tres son poquistas? ¿Tengo un hijo mayor? Todo es orgánico. Lo sueno el sueño. Lo sueno, no estar astonishing. Desde todo lo compro. No, mamá, es un rocker comprado. Es un rocker no, es un rotaño. Entonces, cuando la tecnología no hayan. Yo, porque la tecnología, la Trick sport le pasa un loco. Me duele de esos. ¿Cómotym eso? y yo estaba un día teniéndome eso y de otra vez me dijo que cuando así me quedé en el barrio y yo le dije, mamá, me estás comiendo verano y yo no me has visto, sigue caminando porque yo volví a entender que hay una conciencia que hay una conciencia de los niños y que no se les puede dar tanto el azúcar y el veneno y todo el veneno, como el Cristo, no puede ser o sea que nada hay de todo, todo eso lo va a mencionar precisamente y la cultura de Dios humana, la de Dios humana y la de Dios humana, la de Dios humana y la de Dios humana, la de Dios humana y la de Dios humana, la de Dios humana y la de Dios humana exacto, o sea, como decir, estos factores estos grandes brincos en la historia es como para llegar a toda esta actualidad que tenemos hoy simplemente quería mencionar la nevera porque la nevera fue otro gran cambio la nevera después de ya toda la época la nevera es un invento relativamente nuevo pero la nevera rompió un montón de cosas el hecho de poder conservar los alimentos rompió no se imaginan cuánto, como el esquema lo mismo como al principio del Homo erectus en el momento en que la nevera apareció en cada casa fue lo mismo, o sea las personas tenían tiempo podían volver a hacer su vida ya no tenían que estar desde las 4 de la mañana preparando algún alimento entonces hizo un cambio social demasiado grande en la mujer fue un cambio muy grande porque cuando esto sale pues el rol de mujer era cocina y ama de casa y era algo muy marcado todavía pues obviamente pero en esa época era mucho más entonces la nevera es un cambio digamos que hoy por ejemplo uno se come un chorizo, uno se come una conserva, uno se come un pastel, uno se come una mermelada y simplemente es un alimento porque sí, porque es rico pero todo eso viene, o sea todo eso es un proceso de conservación que en este momento nosotros en la casa no hacemos chorizo, no hacemos carnes ahumadas, no hacemos cecinas, no hacemos patés no hacemos ningún tipo de esos alimentos porque es que no tenemos esa necesidad antes era una necesidad, pues simplemente es un gusto entonces la nevera rompe pues de una forma rotunda digamos muchas cosas también cambia hábitos de ir al mercado o sea el mercado deja de ser lo que era la nevera, así no parezca la nevera rompe lo que era una plaza de mercado con lo que es una plaza de mercado hoy ya no es, ya a partir de la nevera no vuelve a ser lo mismo nunca la plaza de mercado era un espacio demasiado importante en la sociedad pero entonces la nevera rompe con un montón de cosas de ese tipo y digamos que nos entra a una vida moderna como lo mencionaban, entonces vienen un montón ya estamos hoy, parados hoy después de Cero Muerectus hace dos millones de años descubriendo el fuego con un montón de problemas en la cocina con un montón de problemas en lo que consumimos en lo que producimos en cómo lo comemos, por qué lo comemos si no lo comemos o sea hay problemas desde religiosos, éticos, sociales hay problemas como mencionó aquí algunos solamente como decían los químicos químicos sintéticos hay que hacer la aclaración que la gente dice químicos los químicos son de la naturaleza los químicos están en todas partes los químicos están en un por más orgánico que sea tiene químicos los químicos son de la naturaleza digamos que el dilema es cuando los químicos son sintéticos o sea manipulados y creados por el hombre ahí vienen pues como el dilema pero la química no es un o sea el químico es orgánico lo químico es de la naturaleza todos somos química todo está hecho de química no, obvio hay cantidad de cosas pero digamos que aprenden empezar a aprender a diferenciar que es que lo químico no es malo lo químico es natural o sea el cuerpo de uno la silla, el piso, el aire todo es química entonces la gente dice es que los químicos los químicos en los alimentos los químicos es todo hay que, hay otra digamos ahí hay como un tema un tema de términos simplemente es sintético o natural o sea es un químico natural o es un químico sintético es como el dilema pero simplemente es como de términos pues porque pero es bueno diferenciarlo porque muchas veces si se presta pues como para también satanizar ah si, o simplemente como es que no tiene químicos obvio que tiene químicos o sea existe tiene químicos entonces no es que tenga químicos sino que son sintéticos ah eso ya es otra cosa y también pueden ser sintéticos y pueden ser buenos no pueden ser dañinos no, que hay que mirar también en que medida todo todo el juego ya es un único ver uno de esos últimos hay un tipo de supermercados en los precios son muy difícil ah, se pregó cuatro veces pero si tienen necesidad de llover de nada de químico nada de y si entonces se ha vuelto un mercado muy grande en las principales ciudades americanas y una tendencia como un de estar ahí y yo no sé quién le diga realmente si se ha vuelto una natural o si están sin la moda eso es natural y se paga muy tiempo en esta gente de esa moda pues ahí hay están los dos están los dos lados de la moneda esos cuatro veces cualquier punto que usted compre por ser en esa tienda en la moneda vamos bueno están los dos lados la parte que quiere producir el link la parte que tiene todo el espacio social y todo el instrumento para hacerlo así pero también está la parte de 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 la parte verde es con algo particular lo que permitió prácticamente la verdad de la parte de la parte fue la síntesis de la urea pues la urea es un elemento que está presente en la urea de los caminos de la urea de otros animales de los dientes y que le aporta las lanzas nitróficas y ayuda a su funcionar como cuando se se hizo la urea fue algo así como en el caso de en Francia cuando subió la papa y salió de Europa de una cruz fue algo así entonces se le dio un alemán y aquí va a que Europa volviera a comer incluso porque fue lo que permitió a la planta a la gente entonces ya la discusión de toda suerte y todo lo que a los que vienen es decir que si no fue por todos los dos todas las tintes y te explico por todos los labores que son ya los niños pues no se podía sostener la producción actual mínima que pudiese es complicado el tema la cosa es como hacer la responsabilidad lo que pasa es que si vos pones el tema de la revolución verde no se si alguno no tenga el contexto de la revolución verde digamos fueron varias estrategias y medidas como para salvar al mundo entre comillas de la escasez alimentaria y producir a toda costa o sea el tema era producir hay que producir alimento porque la gente está muriendo de hambre o lo que sea pero digamos se toma todo el gran error de la revolución verde fue a mi parecer pues mirar el mundo como si fuera un solo que todo es igualito entonces en nuestro contexto o sea si en Europa tenían un problema de nutrición en suelos y no le salía el centeno y la cebada estaba pobre porque ya estaba la tierra estaba acabada entonces inventaron que la aguria y que el triple 15 que cualquier tipo de abono para que eso produjera a toda costa pero entonces el problema es cuando vienen a un país tropical supongamos donde ese problema no estaba donde no había carencia de suelos o donde no había ese tipo de carencias y vienen y trajeron pues unas medidas tecnológicas y se vendieron a toda costa y también por por desconocimiento por ignorancia por políticas por economía por un montón de cosas esas políticas se aceptaron se pusieron y cuando fueron a darse cuenta era más dañino lo que se había aplicado que lo que estaba pasando no se necesitaban te hago el ejemplo por ejemplo el producto orgánico el producto verde el producto ecológico todo el cuento ahora pues de lo nuevo de lo lo mismo por ejemplo una de las grandes de las banderas de la revolución verde es Monsanto y de los que atacan y es como el demonio de la revolución verde Monsanto es una de las grandes empresas y es de las que patenta semillas y todo el cuento pero entonces en este momento aún no ha surgido ni ha digamos salido pero ya hay muchas semillas por ahí en muchas partes donde hay grandes o sea hay multinacionales que están produciendo verde hay empresas gigantescas que están en el cuento de producir verde porque eso es lo que vende entonces en el momento que una empresa gigantesca empieza a producir verde entonces vuelve a lo mismo entonces ¿qué es? o sea a raíz de que produce verde claro que verde no solamente es que el producto no esté hecho con químicos sino que entre comillas busca que tenga un mercado justo que tenga una distribución justa que tenga el medio ambiente y todo el cuento pero como vos lo decías o sea para las necesidades del mundo de hoy para la cantidad de población que existe hoy no es suficiente como con la buena voluntad ni es suficiente como con vamos a hacerlo bonito o sea hay que hacer hay que aplicar cosas que que nos guste o no nos guste suceden entonces no es tan fácil o sea no es no es tan fácil yo digo que es de conciencia de cada uno pero es un tema complicado ha de ver ahora mucho la que está la misma o que me siento que ha dado todas esas cosas que me tengo un hijo que no a través de la vida pequeña que tiene 80% que habla en la vida hay un empleo concierto no hace otra serie de trabajos que no se hace la vida eso ha preocupado mucho por el sistema de beneficio Gracias. Me voy a adelantar un poco, para mí la solución a todo esto, incluyendo al problema de no ver, de lo que sea, es un tema de identidad, y sobre todo con la cocina, porque estamos hablando de cocina, o sea, es identidad en todo, pero estamos hablando de cocina. ¿Qué pasa con todo este tipo de movimientos, o de olas, lo que sea, comida rápida, orgánica, o lo que sea, solamente si es el mercado y uno puede ver cantidad de cosas, lo light, lo dietético, la comida para diabéticos, la comida para X o Y cosas, para mí todo eso se puede, digamos, amortiguar, se puede minimizar, se puede solucionar en gran medida, cuando las personas de X o Y sociedad reconocen lo propio, entonces, ¿qué le pasa, por ejemplo, a, o sea, el desarrollo dicta algo? Porque dicta el desarrollo, que la versión nueva es mejor que la versión anterior, o sea, el último iPhone es mejor que el iPhone anterior, obviamente, hay que tener el último iPhone, el último computador es mejor que el anterior, hay que tenerlo, pero en la cocina no sucede así, o sea, no precisamente lo más nuevo es lo mejor que el anterior, entonces, cuando nosotros nos vienen a vender que es que de Europa vino esta moda y esto es lo mejor, no necesariamente así es precisamente lo contrario, o sea, eso que sucedía aquí, eso que se consumía aquí, eso que se preparaba aquí tenía una razón de ser, de una, de un medio ambiente, de una economía, de unas características de las personas que habitaban esta región, por qué lo consumían, por qué eran así, por qué eran grandes, eran bajitos, eran rojos, eran gordos, eran mala clase, eran alegres, por algún motivo lo consumían, o sea, no es un proceso, por eso empecé con lo que les digo desde el juego, no es un proceso de 10 años, de 50 años, de 80 años, no, es un proceso de 2 mil millones de años para llegar a lo que consumían en una región, con todas las globalizaciones y todo lo que haya pasado para llegar a ese producto de cada región, entonces, en esa identidad cultural de conservar esa cocina de cada región, se solucionaron un montón de problemas de esos, en la agricultura, se solucionaron, o sea, en este momento, es que problemas, es que la soya ya no, pero es que la soya no es de nosotros, es que tiene que ver la soya por acá, o que tiene que ver el trigo, o que tiene que ver, o sea, el maíz, cultiven maíz, ya es muy difícil, porque todo el maíz, ya se perdieron variedades nativas de maíz, el 90% de las variedades se perdieron, las que hay son transgénicas y son semillas vendidas por Monsanto y por otra cantidad de empresas, entonces ya se perdió mucho de lo, pero aún se puede conservar muchas cosas, y se pueden conservar desde eso, desde esa identidad cultural, de la receta de la mamá, de la receta de la señora, de la receta del restaurante de la carretera, o sea, eso tiene más impacto de lo que podemos imaginar, es una cosa que no, digamos, yo creo que no hay estudios acerca de eso tan grandes como deberían ser, pero el conservar una identidad alimenticia puede generar, o sea, abarca más cosas de lo que a simple vista puede uno imaginar. O sea, además que tu cuerpo biológicamente, si eso viene desde hace mucho tiempo, también se ha ido... No, y no solamente biológicamente, o sea, psicológicamente, o sea, vos vas a... Es que vos pones a una, digamos, a una niña de 15, 16 años en este momento, en el colegio no te come, en la cafetería de la escuela no se va a pedir una arepa, nada, porque se va a burlar de ella, pues, por puta. Se pide la pizza, la hamburguesa, las papas fritas, o lo que sea, pero ella se va a vivir a otra parte, y qué es lo que la une, qué es lo que le ha llevado a uno a su tierra, qué es lo que le ha... O sea, no hay cosas tan grandes como eso, como la comida de la casa, y eso tiene un significado muy grande, o sea, no nos alcanzamos a imaginar precisamente. Pero vos, ¿cómo compaginas eso con el ritmo de vida que está llevando la gente ahora? Vos mismo decías que ahora acá no... Porque en esa época, pues, la época de la mamá de uno incluso estaba la mamá de casa, y ahora se está, eso incluso, se está perdiendo. O sea, ya los dos trabajan, los dos son independientes, los dos son tan... ¿Cómo compagina a uno poder tener esa cocina ahí, con ese ritmo de vida? ¿Cómo logramos esas...? O sea, no es difícil, porque es que el problema cambia, digamos, de ángulo, pero sigue siendo el mismo. Pero no, pues hay otra cuestión ahí también, y es que, por la razón de ser de las comidas, por ejemplo, en la bandeja típica, la bandeja típica era para el campesino que se había despertado a las seis de la mañana que llevaba todo el día en el campo trabajando... Ahí hay otro tema, pero antes de que sigas, hay otro tema... Ningún campesino, ningún campesino en Antioquia comía una bandeja paisa como te la venden a vos, eso no existe. Era un fiable. Eso no existe. O sea, económicamente eso no es viable en la historia antioqueña, eso es un... O sea, la bandeja paisa ha tenido su polémica precisamente y todo el cuento, pero la bandeja paisa fue, digamos, creada, organizada, puesta en la bandeja, en una oficina diseñada y pensada en letra para venderla así, o sea, y se llama la oficina de turismo de Antioquia, y uno aquí es como el que la hizo hace unos años tales, y hay polémica, consulta en internet polémica de Julián Estrada con Julianito de Tal, con Kenyon McDonald, o sea, esa polémica ya tiene su historia. La bandeja paisa no existe, no es, o sea, la bandeja paisa es un producto como si vos fueras el rey de Antioquia. O sea, eso era inviable, eso era inviable en la época campesina. No, no, pero claro, las necesidades calóricas y energéticas que tenía un campesino antes son... Pero es lo mismo, o sea... Es que es lo mismo, el rey Luis XV, o yo no sé quién de Francia, o cualquiera de hace 1900, o sea, no es la cocina francesa que vemos hoy, o sea, él se comía un jabalí relleno de cornices, o sea, es una cosa burda, es una cosa burda, y es lo mismo, es lo mismo de todo lo otro, o sea, las necesidades del hombre prehistórico no son las mismas que nosotros, o sea, nunca van a ser. Pero es que eso son, precisamente por eso hay que generar polémica con esto, y por eso es un tema que toca avanzar, y si no se avanza se pierde. O sea, por eso es el tema de la razón de ser de la comida. Pero es que la razón de ser de la comida, o sea, la cocina es tan desconocida precisamente que pensamos que la cocina antioqueña es bandeja paya, y eso es lo que no es, precisamente. Yo creo que el tema como aquí Andrés... Te voy a decir uno de los platos más típicos de la cocina antioqueña, sopa de arroz. Sí, coca de arroz. Decime que de pesado tiene una sopa de arroz, todo lo contrario. Entonces, la sopa de Perú. Entonces, si me entiendes, no es el tema solamente eso, o sea, hay un montón... Es el mismo desconocimiento de nosotros hacia nuestra cocina, hacia nuestra cultura, hacia nuestra identidad precisamente, y ahí para allá son la cantidad de recetas que se han perdido, y en todo el país, y en todo el mundo es así, sucede así. Pero lo que yo voy a decir es que se seguirán perdiendo con este ritmo. Con este ritmo, sí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En este momento todavía, ya en este momento no te puedes... Pero hace dos años, entonces montan un restaurante peruano y todos para el restaurante peruano. Pero montan el restaurante donde te sirven los criollos y digo, oye, eso es delicioso, pero vamos a ir allá. Entonces, un montón de cosas. Entonces, que el hombre no puede ser ajeno a su tiempo, y ese tiempo es globalizado. Claro. Entonces, un al vecino que se comía lo que juega es una comida... Todo el tiempo ha sido globalizado. Llega el trabajo. Claro. O sea... La comunicación no existía antes, o la comunicación... ¿De dónde viene el...? Cuando yo estaba pelado, salía un producto, y ese producto aquí lo conocíamos a los 10 años. Hoy día salía... No, eso es una mediatización. Eso es diferente. Es una mediatización que te hace que vos inmediatamente sepas lo que está pasando en el resto del mundo. Pero la globalización, la mundialización existe toda la vida. La cocina italiana, una de las bases de la cocina italiana, el tomate. ¿De dónde viene el tomate? ¿De América Latina? ¿De dónde viene el maíz de la polenta italiana, América y Latina? Yo no voy a utilizar el término bien. No me quiero pegar sus términos. No hablo de globalización. Sino estilo nuevo frente a esa mediatización, interactuar, que no es lo que no está creciendo ahora ni que tiene los medios que ve cómo se hace la pizza, cómo hacen esto, cómo hacen aquello. Entonces, yo pienso que uno no puede saltar y saltar un poco frente a un tiempo, que no, creo que no puede ser adentro a su tiempo. A este tiempo, quiere decir que eso es perdida, por ejemplo, identidad. Es que estamos en una época y vivimos en esa época y no todo es malo. No, no, es que no está malo. Claro, pero es que el tiempo es lo mismo. Eso está bien, es que eso es claro, es que hay que conocer, hay que viajar, hay que probar, eso es obvio, eso es claro. Pero, escúchame, ¿pero tú por qué pruebas la cocina italiana, por qué pruebas la cocina francesa, por qué pruebas la cocina peruana, tailandesa, japonesa, vietnamita, haitiana, todas las cocinas que te puedas imaginar y por qué la friolla es la que más desconoces, la de tu tierra es la que más desconoces. ¿Y por qué el tailandés no prueba nuestra cocina? Porque es que nosotros no se la mostramos, no se la vendemos. Ellos si nos la venden, nosotros sí, claro. Viene de otra parte, nosotros no, es al revés, pena ajena. No, es que vos tienes toda la razón. Exacto, vos tienes toda la razón. Bueno, empecemos por lo primero. El que se crea aquí el cuento de que está comiendo comida verde y comida saludable y le vendan eso, eso es falso porque por más verde que sea, tiene todos los químicos posibles para que no se la coman todos los animales. Entonces, no hablemos de comida verde, eso es falso. ¿Quién dijo que la comida verde existe porque toda la comida va a tener químicos sintéticos? No, no, no me digas nada. Porque es que si vos crees que crezca un tomate rápido, o sea, estamos en un momento en que la población necesita comer, se está muriendo de hambre, entonces un tomate no se puede demorar creciendo un mes. Entonces va a tener fertilizantes que lo haga crecer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Eso se llama revolución verde y eso ya sucedió, llevamos casi 50 o 60 años de ese problema. ¿Qué pasa? Esa es la necesidad, claro, el hambre en el mundo. Pero entonces tú generas unas técnicas y un montón de cosas, o sea, pones a trabajar a todo el hijo de puta mundo, a todos los laboratorios, a toda la plata que tengan los países más poderosos para solucionar eso y crean la solución. La solución es esta y es perfecta y funciona, pero al transcurso de los años ese funcionamiento resulta que es que no era tan bonito y la tierra se agotó, ya cada vez produce menos. ¿Y con qué la hacen producir otra vez? Ya no funciona. Claro que funciona, con químicos. Ya hay problema. No, llega un punto en que eso no funcione. Sí, yo me vi un programa y dice que sí, la hacen funcionar otra vez. En fin, en fin, que la hagan funcionar o no, eso no importa. Bueno, volvamos acá, sí, los colombianos tenemos un problema grandísimo de identidad. Primero, porque nos creemos norteamericanos. Es el primer problema. Acá en Colombia todo el mundo se cree gringo. Es verdad, porque nos han vendido un concepto erróneo. Acá nadie quiere ser indio, acá todo el mundo dice que no es indio, todo el mundo se cree norteamericano y come lo del otro lado. Acá, o sea, he tenido amigos que les produce, o sea, qué boleta comer sancocho, qué boleta comer butifarra, qué boleta, no, lo mejor es la pizza. Es verdad, lo que dice este man es verdad. Acá hay un problema de identidad gravísimo. La gente cree que porque come sancocho, porque come ajígeaco, se engorda y está fuera de la moda. Pero si come una pizza napolitana, él no está engordando, está en la moda, está bien. Es cierto, es cierto. Acá a la gente le da pena, acá a la gente no le gusta cruzar harinas. Y nuestra comida es para gordos. Hay otro tema. No, no. La gran mayoría sí. La gran mayoría sí. No. O sea, como de todo porque yo me engordo. Esas son cosas diferentes. O sea, lo gordo, o sea, la comida no te hace gordo. O sea, te hace tus hábitos de vida. Ah, bueno, la cual cada uno la come, sí. Tus hábitos son los que te hacen gordo. De pronto dicen. Nada, nada. Yo tengo una pregunta. Es que es claro que... De pronto un país que hemos necesitado como... ...le saque de la cultura gastronómica, porque uno ve que... Por ejemplo, México, el Pueblo, el Cristina, tiene muchos víctores con nuestra comida. Y en el entonces se lo ocurrió tener esa comida y sale. Pero muchos otros países... Precisamente, a eso me refiero con identidad. Por ejemplo, yo veo a las zonas cuyos en Perú que han hecho estudios con los mismos de ceniches y... Pero, bueno, Perú es un ejemplo muy actual. ¿Qué va a ser líder? Te voy a contar. Perú es un ejemplo muy actual y es muy delicado. Perú pasa con lo que pasó con la bandeja paisa. ¿Cierto? O sea, en Perú la oficina de turismo se sentó en una oficina y llamó a tres personajes y a otros tres personajes y a otros tres personajes, llámenlos economía, llámenlos turismo y llámenlos cocina. Y les dijo, puta, tenemos que hacer algo porque el turismo en Perú va para abajo, tenemos que vender lo que ha pasado en Colombia, pero no han logrado que hay marca país y la oficina de Lina hizo cosas de ese tipo, pero no ha llegado a la magnitud que llegó Perú. Entonces, Perú cogió y metió en una hoja, en un cuaderno, en un libro, en lo que quieran, unas cantidades de recetas y una cantidad de cosas que se dedicó a vender, con diferentes estrategias. Pero vos hablás con un gastrónomo peruano que haya estudiado, que sepa, o inclusive con un personaje del pueblo, pero que tenga su, digamos, su identidad gastronómica, y lo que se vende al mundo no es Perú. O sea, eso es una sola gastronomía, y es la gastronomía costera. Y Perú es principalmente montaña. Y a usted venden, eso es lo de la playa. Es como si es que aquí, le vendiéramos al resto del mundo lo que se vende en la costa atlántica. Y el resto de Colombia no existe. Es una cosa gravísima, gravísima, gravísima. Es muy grave. Entonces, tengo una pregunta. Independientemente de lo que estamos hablando, que es más como cultura, moda, globalización, independientemente de todo eso, hablando de pronto de una verdad más científica o evolutiva, ¿qué impacto tiene sobre el cuerpo humano? Si de pronto es más íntegro lo que está pasando ahora, que uno come todo, lo de todo el mundo, y uno anteriormente comía solo lo de la región. ¿Qué impacto tiene? ¿Si positivo o negativo? Obvio, pero es que lo que pasa es que el hecho de comer, o sea, el hecho de comerlo de todo el mundo, significa una producción industrializada. O sea, si vos estás comiendo aceitunas de Sevilla, es porque ya no están produciendo aceitunas de Sevilla para Sevilla, sino que están produciendo aceitunas de Sevilla para el mundo. Y si no estás comiendo chorizo de Santa Rosa en Berlín, entonces quiere decir que no están produciendo chorizo de Santa Rosa para Berlín, sino que están... Sí, pero... Para Santa Rosa y no para todo el mundo. Para Colombia, por lo menos. Entonces eso se llama industrialización. O cosas que no pegan, ¿no? O cosas que hay en otras partes del mundo que aquí no hay. Pero es lo que te digo, o sea, en el momento en que vos empezás a hacer esa industrialización y esa comercialización masiva, obviamente hay cosas que tienen que cambiar. O sea, solamente los conservantes. O sea, si vos hacías 10 kilos y ya vas a hacer una tonelada, algo... O sea, un ingeniero que tienes que contratar para que eso no se te pudra en 10 días. Porque es una cantidad de materia orgánica que estás empacando y mandando para diferentes partes. Entonces suceden cosas, obviamente. O sea, la época de los reyes del medioevo y de los mafiosos de hace 20 años se acabó. En que vos podías mandar una avioneta a decir que te traigan de tal parte tal cosa. Y lo mismo los reyes, traigan, es que yo tengo, yo quiero trufas del perigón y estoy en tal parte y te las traen. O sea, eso se acabó. Entonces eso es industrialización. Entonces obviamente tiene sus consecuencias. Claro, obvio. Pero sus consecuencias, o sea, la industria alimenticia no es el demonio tampoco. Tampoco es el demonio. O sea, eso es necesario. Precisamente si vos querés probar, o sea, si hoy vos te querés probar una cosa que es del otro lado del mundo, hay química que te permite que la probes. Ya, otra cosa es que vos te alimente el peso todos los días, a toda hora, hay diferentes cosas. Mira, yo quiero decir algo como cuando suena lo que él está diciendo. ¿Qué es? Es por muchos años que la cocinábamos, pues los alimentos eran los que eran más importantes de las enfermedades. Y de hecho nuestros cuerpos evolucionaron de acuerdo a los derechos de la tierra nuestra. Entonces, hay muchos países que no sufren de cáncer de colon por la comida que consumen. O sufren de algo que simplemente fue traído en el país de otra parte porque el cuerpo no ha estado organizado. Que es otro sistema digestivo, no estaba preparado para procesar en los recursos químicos que producían en los países. Y yo pienso que, de alguna manera, el cuerpo de nosotros va evolucionando. Pero que de alguna manera nosotros menos nos vamos como adaptando. Claro. Porque de hecho, no sé, una producción impresionante de maíz. Y maíz lo están regalando y lleva maíz a Colombia a un precio súper barato. Y empezamos a consumir arepas, empanadas, todos los productos a base de maíz. Y nuestro organismo procesa en un momento diferente como lo procesa un chino. Sí, o sea, una persona de otra parte no procesa de alguna manera. Entonces, yo creo que sí afecta muchísimo a los consumimos. Cuando viene, sobre todo, de otro lugar. Porque no... No, claro que afecta. Obvio que afecta. ¿Qué tenemos para... ¿Qué tenemos para... Ahí te tengo como un ejemplo que hace un tiempo leí. Entonces, yo soy un éxito, no se nota, pues. ¿Qué puedes hacer? Por el país. Pero por ahí estoy diciendo, y ahí hay efectos típicos de cada costura. Y por ahí me di con un artículo que decía que... Bueno, ejemplo. Que las únicas razas en el mundo que procesan el alga marina son los japoneses. Y como los esquimales. Y eso sí es como algo que se ha ido creando de generación en generación. Que es como una vaca, sí puede comer a manga y se puede alimentar de eso. Porque el estómago se lo dijeron, pero vaya, déselo a otro animal y se muere de hambre, pues. No le saca nada. Entonces, de pronto yo sí me puedo alimentar y soy con algas porque está en mi genética. Pero, pues sí, ¿no? A ver si se encuentra en otra cultura, pues, un hogar no presenta nada. El portón no le engorda porque no lo dijeron. Pero yo creo, con respecto a lo que decías, estando de acuerdo, pero de todas maneras los cambios, o sea, o las reacciones evolutivas no se dan en periodos cortos. Tienen que morir muchos para que no pueda evolucionar. Y de pronto nunca vas a lograr adaptarte a eso. Y por eso algunas, pues, algunas especies no se perpetúan. Es precisamente porque no logran ganar la batalla contra eso que estás diciendo. O sea, no nos va a tocar que nos acostumbremos a comer transgénicos y cosas que no estamos acostumbrados. Eso sí, pues, o sea, hoy el volumen de cáncer que se está viendo, yo creo que es superior. Sin tener, pues, claridad con estudios, es superior a lo que se veía antes. Es porque la alimentación está supremamente cambiada. Y que en realidad ese no es el único problema, sino el problema económico. Por ejemplo, yo me preguntaba por qué los estratos más bajos tienen a tener más sobrepeso. Porque es que para una mamá es más fácil comprar un pan de 3 mil que tener manzanas de mil. O sea, yo alimento el desayuno de toda mi familia con 3 mil pesos en vez de comprarme una manzana cada uno. O le doy para la hamburguesa de McDonald's que vale 3 mil y la lechuga me vale 2 mil y lo que siente. Yo una de las cosas con los productos transgénicos, yo tenía un debate interior con los productos y investigando un poquito, me di cuenta de varias cosas, sin hacer parte de ingerirlo, entendí de alguna manera que era muchos productos, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú le haces tus análisis a una familia que trabaja todo el día, una familia de cinco personas que se monta en un carro, y todo el día se produce, y no tiene ni una manzana, y si para el McDonald's le valen 10 horas y alimentarse toda tu familia en el camino hacia el trabajo. Si tú le haces un análisis y le dices, cuando nosotros le vamos a dar una plata para empezar en el mercado, si le damos una hora de trabajo, si le damos una, de alguna manera están solucionando el producto de la alimentación mundial. Pues eso, claro. Son cosas que no son inmediatas, en este momento no nos va a gustar, pero yo te como el ejemplo, por ejemplo, la tonelata. Hace 20 años, si a ti le dices, te puedes comer una tonelata, después de 10 años de haber sido enlatado, tú dices, pues, está matando, y ya en ese momento, digamos que estadísticamente, ahora en este momento, estamos durando más, en el periodo de videosal, que se está poniendo de muchos más años que antes, y ahora estamos durando productos, que supuestamente no se van matando, pero que ha evolucionado la ciencia también con los mismos productos, entonces, no sé, pues a mí me crea como un conflicto que todavía no logro tomar la parte. Siendo, tratando de ser mal natural en los otros. Detrás de Laura Castro. Pero de todas maneras existe el problema de la pobreza. Claro, claro. Que me está solucionando. Ah, sí. Alguien me centraba un maíz que alimento normalmente en dos meses, entonces, es difícil, y sí, se morirá. Bueno, no, 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 porque después habrá una enfermedad, y ahora hemos desarrollado un organismo de fecha, pero el problema está ahí. ¿El caso? Yo me he ido con todos los compañeros documentales. Yo he tenido que ver que todo el mundo se basa en nuestra APA, adaptación a los cambios y a las diferencias, porque la filosofía es muy, ¿sabes? Estamos en un punto en el que podemos ya tener muchas cosas, sobre todo el estado y eso vemos en general el mundo, tanto como la alimentación. ¿Ustedes no nos podemos lucrer de bajir? ¿Ustedes no nos podemos alimentar? ¿Ustedes no nos pueden lucrer de sus términos? ¿Pasamos? ¿Por qué? Cuando uno no solo lo lucre de comer una comida equilibrada, sino también la idea de una reunión y de todo lo que se conlleva, eso también nos produce un efecto, por decir, el estado de la persona. Yo creo que es lo que es bien indicado, es que no importa que yo esté comiendo el producto de allá o de acá, él me puede estar aportando las mismas cosas que yo necesito, pero el producto que me queda aquí. El punto de llamar en el sentido de la identidad, que lo vi dentro de la opinión de que lo que no queda aquí es nuestro tiempo, lo que es que en realidad, pues, es un cambio que se está dando. El gusto, nuestro gusto, nuestra memoria de lo agradable que hace también nuestro gusto, nuestro gusto, sutracen en un sentido, se dan una asociación en que recuerda que en este momento, estos momentos muy chicos cálidos, les hablaba de todos los que no me ocurrió, de que mi mamá estaba bebiendo y me dieron la sopa, o ya sea, esto cuál es la fotografía arriba, y eso se tiene bien, y eso se queda muy, para eso puede ser un análisis, un análisis dePIER a su mamá, ¿qué? y ahí va quedando sobre la identidad que no se le ha dado que resaltan más sobre la economía la peruana y la mexicana han sido también imperios de violencia los mexicanos en el interior ya que los cultivos más viejos en el mundo eso fue increíble entonces tuvieron todo ese tiempo como de perfeccionar también prepararse en ese sentido pero lo que significa es que es una cuestión más que es una cuestión que nos han vendido fue un trabajo del gobierno mexicano para nosotros los trabajos del gobierno pecuano ha sido un venderse a los particulares de Colombia en una comunidad de regiones que se me desplazó 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 cuando la época de la colonia y que ahí surgió todo ¿cuántas? ¿8 o 20 años? bueno precisamente pues de eso se trata aquí les pregunto ¿qué es la cocina? precisamente hoy hoy no antes no una definición de diccionario de enciclopedia sino hoy ¿qué es la cocina? yo pienso que debe cambiar mucho debe cambiar mucho el concepto de lo que es la cocina hoy a lo que era la cocina hace dos mil millones de años o a lo que es la cocina hace cuatrocientos años yo tengo una pregunta para ti además la gente ¿cómo se puede decir? ¿come mal para la publicidad o porque no tiene cultura? la gente come mal por la publicidad o porque no tiene cultura van como ligadas una a la otra ¿no? usted no piensa que para mí la cosa más mala de una persona es no tener cultura para la comida todos tienen todos tenemos cultura todos absolutamente todos tenemos una cultura cultura del desconocimiento nuestra cultura cultura de la de la de que no nos importa cultura de todo es una cultura te ayuda a escumrir una persona que no puede salir a su país te ayuda a escumrir lo que se rinde en otro mundo y te puede dar también manera de gustar es que uno no se puede medir por alguien que haga o no haga porque conoce más o conoce menos no es un medidor viable pero si uno tiene cultura puede alimentarse bien y mal no solamente esa es la les pregunto que no se me parece como que lo deja uno sin saber que por ejemplo volviendo a hablar así como en mi familia o algo en Japón pasa o en mi familia que se ve que la generación que ahora es más longeva es la generación que vio en la época antes de la guerra o posguerra donde no había plata y no tenían con que comer y viven cien cien años por ahí y ahora que hay tanta oferta de comida y tanto de todo de donde pueden escoger se están muriendo de sobrepeso de ataques y cualquier cosa y en esa época digamos que solo comían una vez al día pero eso es eso es muy difícil eso es muy difícil o sea se supone por ese tipo de estadísticas se supone que o sea la violencia ha rebajado en un mil por ciento si vos vas a ver hace quinientos o mil años ha bajado o sea el mundo no es tan violento cada vez es menos violento y vos te vas a preguntar como que cada mundo es menos violento uno dos si claro que la gente no te había más años obvio o sea no había combustión a través del petróleo no había un montón de cosas que tenemos hoy que producen un montón de cosas pero no el promedio de vida hoy día es mayor que el promedio de vida de antes y seguir ha sido mayor porque las partes científicas porque los desopinieron claro antes alguien se moría por gripa porque ahora decían que antes no se morían de casa quien dijo no sabía no puede que el cáncer no pero alguien se moría de una gripa de un resfrío de la cosa más básica de los días obvio han existido hoy y siempre han habido enfermedades nuevas que han venido pero el cáncer ha existido desde hace mucho rato que era que no había médicos no había estudios no había tecnología no había ciencia que llegara a descubrir eso pero la gente se moría de cáncer antes ahora y se morirá después pero igual menos después porque van a ir inventando cómo curarlas claro y la gente va a vivir más y yo voy a vivir y los que están haciendo ahora van a vivir muchísimo más que nosotros aquí espera ¿cómo te llamas? Jorge Jorge tienes toda la razón o sea Jorge tiene toda la razón en lo que dice pero volvamos al punto o sea la falta de identidad es muy cierto lo que dice José cuando dice que que hemos perdido la identidad de nuestros productos ¿cierto? o sea nos estamos yendo ya por otros lados es tan cierto que acá en Colombia yo creo que la gran mayoría de personas no se ha probado el café que se vende en el exterior o sea acá nos vendemos acá nos venden es el ripio el maluco las horas del café y al exterior se va otra cosa totalmente diferente una delicia entonces es verdad volver a tomar ese aspecto cultural de la comida o sea ya dejemos a un lado vamos a la comida otra vez bueno les tenía dos otras dos temas muy muy que los dos son hay un tema que es bueno el sentido de la cocina hoy otro es la cocina es arte pero es un poco extenso les tengo dos dos referentes aquí simplemente les voy a presentar un videito dura dos minutos y es y es precisamente como esas o sea hicimos simplemente un simple recorrido desde el inicio del fuego con todo lo que ustedes han dicho y han aportado hasta algo como esto que se llaman los frigans entonces es algo que ya es el otro extremo precisamente que están en contra de una ya les voy a poner ya no la desesperación y la pobreza en país donde realmente se votan 43 millones de toneladas de comida la suya es más una declaración política. Son una comunidad de personas que busca su comida entre los desperdicios de New York y lo hace por convicción. Son los frígans sobre el planeta el exceso de desperdicios. Queremos enseñar a la gente que esto está pasando porque no es poco a poco sino urgentemente estamos destruyendo el planeta. La magnitud del desperdicio es una persona que tiene la opción de tener sus alimentos normalmente. Es un asco para mucha gente ver que estamos sacando cosas de la basura y es normal que yo completamente entiendo que la gente me mira así porque yo también sentía eso el primer día. La BBC acompaña a los frígans en la ronda nocturna que realizan todos los métodos por las calles de Manhattan desde principios de los años de vuelta. El túnel que además de la zona de los frígans incluyó paradas y los basureros de tres supermercados, dos panaderías y una tienda de dólares, todos ubicados en el East Side, una de las zonas que aloja los barrios más exclusivos de la Gran Manzana. Gracias. 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 Perfecto. Por lo primero te digo. Exacto. O sea. Es que la globalización. Como yo le decía. O sea. Eso es viejo. O sea. Es que el producto. Digamos. Autóctono. De nosotros. Que podemos decir. Hoy en día. Que es comida. Antioqueña. Boyacense. Viejo Caldas. Lo que quieras. Es un producto. Que es una mezcla. O sea. Para venir a Antioquia. Estamos. Indígenas. Africanos. Y españoles. Es una mezcla. Obvio. Dos. Eh. En algún momento. No lo tengo en la idea. Pero. O sea. En ese momento. El desarrollo. Lo que hablaba. Como con el LivePod. Y eso. El desarrollo dicta. Eso. De que la versión nueva. Es mejor que la antigua. Pero no. No. Necesariamente. O sea. Es. Es un tema. No es problema. Y otra cosa. Respecto a lo que. Hablan mucho. Sobre la fisiología. Cierto. Cómo asimilamos el alimento. Yo creo que al contrario. Pues algo de lo que he leído. Dice que al contrario de lo que pensamos. El cuerpo no ha cambiado tanto. En los 35 mil años de evolución. Que ha tenido. Pues a partir de lo que se entiende como. Cierto. Este cuerpo que nosotros. Tenemos. Desde cinco mil años. Y ese ha sido precisamente el problema. Que ha generado. Como todos estos. Digamos. La obesidad. Y esos trastornos alimenticios. Que hoy en día. Considerados. Pues como. Problemas de salud pública. Cierto. Es por el contrario. O sea. El cuerpo no ha cambiado tanto. Dicen que una de las. De los periodos. Del hombre. En que menor evolución. Digamos. Corporalmente ha tenido. Es este último periodo. En que vive. El problema. Que si nosotros. Teníamos. Un cuerpo. Que estaba. Eh. Que tenía un dispositivo. Eh. Para. Acumular grasas. Porque. En. En. Un periodo. De tres días. O cinco días. O una semana. Podíamos alimentarnos. O no. Debido al sistema. Pues como. De recolección. De alimentos. Y de casa. Que teníamos. Eh. Eso no ha cambiado. Entonces. Como hoy tenemos. Abundancia de alimentos. Entonces. Si yo me sigo alimentando. El cuerpo genéticamente. Que está haciendo. Apule grasas. Porque él. Todavía tiene esa. Digamos. Ese mecanismo. Que le dice. Apule grasas. Por si se queda sin alimento. Lo que pasa. Es que la agricultura. O sea. Cuatro mil dedos. Exacto. Una suma de cosas. Que hace. Veinte años. Que comieras. Una sopa de arroz. Y tuvieras que subir. Una loma. Para poder. Espera. Hay una cosa. Que es. Que vuelvo a lo mismo. O sea. De la versión. O sea. El desarrollo dicta. Que es la versión mejorada. O sea. Decide que vale la. Asume que la versión mejorada. Es mejor que la anterior. ¿Cierto? O sea. Pero. Pero. En el tema de cocina. No es así. ¿Por qué? Porque es que. Vos antes. Hace tantos años. Determinabas que. Una grasa. Era muy buena. Porque. Tenías que conservar el calor corporal. Que un. Que una proteína X. O que una vitamina X. Era muy buena. Porque tenías que conservar algo. O te necesitabas algún recurso. Para. Para algún. Tipo de necesidad. Específica. Hoy en día. Eso no lo dictamina. Ni el organismo. Ni el ambiente. Ni el. Entorno. Ni la sociedad. Ni nada. Lo dictamina el sistema económico. Entonces. Ese es el. Ese es el gran problema. De la identidad. Que si de esa identidad. De eso que surgió. Hace tantos. Miles de años. No se defiende. De ahí para allá. No hay nada. De ahí para allá. Todo es. Igualito. Y al ser todo. Igualito. Y homogéneo. Vienen un montón. De problemas. Extras. Ese es como. Pero también sabes que. Ahorita. Que. Quisiera que. Que nosotros. Le estábamos. Alimentándonos. Diferente. Uno. Porque nos estaban. Dando la información. O porque no teníamos. La cultura. Y yo creo que. Puede que nosotros. Nos hemos atacado. De esa manera. En Colombia. Encontramos. Donde se siembran. Los productos. Están muy secretarios. Y encontramos. Muy frescos. Muy económicos. Pero yo sí pienso. Pues. La propaganda. Tiene mucho que ver. Y lo otro. Es. La economía. Hace. Que. La gente. Tenga que alimentarse. Simplemente. Por. Por comer. Por llenar. Su estómago. Ya la gente. Y todos. Creo que. En algún momento. De la vida. Tenemos un momento. En el que. Tenemos que comer. Tenemos hambre. Ni siquiera. Pensando. En comer. Algo. Del cultivo. Que nos alimente. Porque hemos caminado. Sino. Lo que sea. Pan. Algo. Tengo demasiada hambre. Entonces. Si. Tiene mucho que ver. En el que. Y. No. 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 En cuanto. Pero. En el que. En el que. Primeira. Agenna. que es la cocina que fue la cocina y que es la cocina esa es la segunda parte pero no, estás hablando de un espacio físico es más si nos vamos más atrás hay una palabra que se llama hogar y el hogar viene de la hoguera y el hoguera viene del fuego y es lo que genera todo el desarrollo humano precisamente, que es la cocina en todo en el pensamiento, en todas esas relaciones del ser humano en todos estos conflictos, en todas esas enfermedades o sea, hoy hay especialistas hoy hay psicoanalistas especialistas en bulimia, en anorexia odontología, o sea, cuando le ocurría a alguien hace 500 años odontología o sea, hay mil colas, la cocina es algo precisamente por eso yo no tengo la respuesta que es la cocina si es la es el perfeccionamiento de la alimentación o sea, que es la cocina precisamente, tiene una connotación más grande de lo que digamos yo podría poner en palabras en este momento por eso dejo la pregunta pero es mucha cosa y es todo eso no se puede descartar lo físico no, exacto, exacto exacto, exacto es todo, es mucha cosa como se hace la participación claro, es que va a poder ir que la colina es poesía, historia, arquitectura, ciencia, tecnología que es la cocina el motor que se reunieron grupos de amigos en torno a la cocina las cocinas eran escocidas allá cocina, ni traiga con los amigos y vamos a cocinar y entonces el otro participa y esa cocina sí que sabe buena esa cocina sabe delicioso cuando usted está participando en ella entonces eso ha evolucionado mucho y seguir evolucionando en mi concepto para bien bueno, yo hoy si voy a meter la cucharada fuerte no, no hay tiempo sí, no, sí, lo tengo que hacer porque a mí hay una de las cosas que no está en la vida y son las casualidades hoy hay algo impresionante acá que no se han dado cuenta yo no sé si se han dado cuenta pero todo el mundo ha intervenido y nadie ha preguntado ¿cierto? y hoy le leí algo a mis estudiantes por ahí hay dos y le leí algo y me parece curioso porque lo que leí tiene que ver con eso y lo tengo que leer no me demoro si pensamos en las enseñanzas de Platón para quien aprender de verdad no es tanto recibir una carga de saber nuevo sino renunciar o poner en duda un saber previo posiblemente falso no somos cántaros vacíos que hay que llenar de saber somos más bien cántaros llenos que habría que vaciar un poco para que vayamos reemplazando tantas vanas certezas por algunas preguntas provechosas yo sé que es una cantaleta pero no lo quería leer porque me parece una casualidad demasiado grande que sea una sesión donde nadie preguntó o pocos preguntaron todo el mundo intervino y es eso todos tenemos muchas certezas pero lo importante son las preguntas era eso como lo que quería decir ¿cierto? ¿cierto? bueno como siempre que estén muy bien invitarlos al jueves que viene Jorge Iván Ballesteros va a hablar de anímate saca tu bici porque él estuvo él es gestor de cultura de movilidad y ha estado en todo el puerto de enciclas todos invitados este jueves a eso y bueno si alguien no les llevó el tarrito por ahí está aquí está si quieren aportar algo y que estén muy bien muchas gracias a todos por sus aportes disfruten el bar un rato amigas